Y yo soy Maricela Sánchez, esposa de Chalina Sánchez. Y sí, hoy tenemos el gran honor, hoy nos tocó a nosotras, darles a todos y cada uno de ustedes la más cordial de las bienvenidas. Les platico un poquito. Yo creo que hace 30 años, cuando Chalina se fue, ni él mismo se hubiera imaginado que a 30 años de su partida estaríamos aquí. Nunca se imaginó la magnitud de hasta dónde llegaría su música, sus canciones. Pero sobre todo su legado. Un legado que continuó con mucho orgullo mi hijo, Adán Chalino Sánchez Vallejo. Hasta que Dios decidió llevárselo. Pero bueno, hoy no. Hoy no es una noche para ponernos tristes. Hoy es una noche para festejar, para festejar con todos ustedes lo que es el legado de Chalino Sánchez. Hoy no es una noche para festejar. Hoy no es una noche para festejar. Hoy no es una noche para festejar.